Buscando dirección Nos encontramos Jeremías 6.16 Así dijo Jehová Paraos en los caminos Y mirad y preguntad por las sendas antiguas ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él Y hallaréis descanso para vuestra alma Mas dijeron, no andaremos Te dice la palabra que te detenga Y que pregunte por las sendas antiguas Las sendas establecidas por Dios desde Génesis Y que pregunte que cuál es el camino Y que ande por él Y cuando tú encuentras el camino Tú hallarás descanso para tu alma Mas si tú dices, yo no quiero Esos son tus problemas entonces Jesús dijo en Juan 14.16 Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Pero muchos andan confundidos Y perdidos por los caminos de la vida Y no le preguntan a nadie Que le muestran el camino Y si tú le muestras el camino Te dicen, no, yo no quiero Quieren adorar el cuadro El mozo que tienen en su casa Pero no quieren saber del pintor Quieren todos los beneficios De la presencia de Dios Pero no quieren a Dios Quieren paz Pero no quieren aquel que da la paz Jesús dijo en Juan 14.27 La paz os dejo Mi paz os doy Yo no os la ador como el mundo la da No se estuve a vuestro corazón Ni tenga miedo Pero tú no puedes tener paz Si no quieres aquel que da la paz Tú no puedes encontrar la salida A tus problemas Si no quieres aquel que resuelve los problemas Tú no puedes encontrar el camino Si tú no quieres saber de aquel que creó el camino Entonces anda una vida confundida y perdida En este mundo incierto Porque no quiere al creador que creó las cosas Tú quieres ser tu propio Dios Por eso anda perdido Por eso anda confundido Por eso anda deprimido Por eso anda enfermo Porque Dios es la fuente de todo bienestar Tenemos que buscar de Dios En el Proverbio 16.24 declara la palabra Dios Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Panal de miel somos dichos suaves Suavidad al alma y medicina para los huesos De madrugada te buscaré De madrugada te buscaré Señor a mí me encanta buscar a Dios de madrugada Cuando todo está en silencio Me encanta Es panal de miel Sus dichos suaves Y suavidad para mi alma y medicina para mis huesos Pero tú tienes que buscar de Dios Si quieres sanarte el arma y tener paz y tener tranquilidad y tener gozo y tener la armonía Y tener contentamiento y tener prosperidad Si no te quieres sentir confundido y perdido Busca de Dios Pero tienes que buscarlo con toda tu alma Y con todo tu corazón Y con todo tu ser Y entonces lo encontrarás ¿Sabe qué dice Deuteronomio 4.29? Mas si desde allí buscaré a Jehová tu Dios lo hallarás Si lo buscaré de todo corazón y de toda tu alma En el lugar en que te encuentre en este momento En el valle, en la montaña, en un hospital, en la calle, en la cocina, en una calza, en una playa, en un parque, en tu carro guiando o acostado en tu cama Si desde allí tú buscaras a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma Tú lo vas a encontrar porque Dios no rechaza a nadie Dios no rechaza un corazón Que viene ante él pidiendo ayuda Un corazón contrito y humillado El Señor nunca, nunca, nunca lo rechaza El salmista dijo El salmista David en el Salmo 62.1 En Dios solamente está Acallada mi alma De él viene mi salvación Luego dijo en el Salmo 63.1 Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierras secas y áridas Donde no hay agua Amados Amada Busca de Dios Clama a Dios Llama a Dios Y él te va a responder Él te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces Pon tu esperanza solamente en Dios Él es tu ayudador Él es tu consolador Él es tu mejor amigo Él es tu compañero Él se encuentra presente Clama a Dios No siga confundido No sigas confundido Perdido Sin dirección En este mundo incierto Solamente Dios Puede abrirte puerta Él mismo es el camino Donde tú debes andar Él mismo es tu paz Él mismo es tu doctor Él mismo es tu compañero Mis amados Y mis amadas El salmista dijo en el Salmo 103 Verso 1 Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser Tu santo nombre Mi alma Mi espíritu Mi cuerpo Todo Mi ser y mi mente Bendiga a Jehová A veces a la mañana Yo me despierto Le digo Señor Yo bendigo tu santísimo nombre Yo te doy gracias Por este nuevo día Señor Gracias por tu presencia Desde antes De levantarte de la cama Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tu vereda Sin Dios Tú no eres nadie Pero con Cristo Todo lo podrás lograr Porque te va a dar la fortaleza Te va a dar la dirección Te vas a ayudar Te va a dar fuerza Para seguir adelante Pero tienes que entregarle Todo tu ser Tu espíritu Tu alma Tu cuerpo Y tu mente Al Señor Y Mateo 22 37 Jesús dijo Jesús le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Todo tiene que estar involucrado Cuando buscamos de Dios Y por último Dice Mateo 16 26 Porque Que aprovechará El hombre Si ganara Todo el mundo Y perdiera su alma O que recompensa Dará Que recompensa Dará el hombre Por su alma Tú no puedes pagar Por tu alma Tu alma solamente La salva A Jesucristo Por el poder De su sangre Que pagó En la cruz Del Calvario Él pagó Por tu alma Así que dale A Dios Tu alma En este día Entrígale a Dios Tu alma Es lo único Que le espera De ti En el nombre De Jesús Amén Amén. Amén. Amén.